La raza pesada A esta fiesta señores, el patrón llegó contento Le digo a sus productores, otro pedido ya tengo Cuiden la siembra del cerro, que no tenga contratiempos El producto que exportamos, es verde y de calidad Pues loco parte el gobierno, no entiendo por qué será Si esta es fuente de trabajo, que nos ha hecho progresar No importa que el dólar suba, la empresa está bien formada Para seguir trabajando, no hace falta importar nada Al fin que nuestro producto, en puros dólares paga Este patrón de esta empresa, que abarca a todo el sudeste Tiene enviados donde quiera, y a todos los favorece Y amigos en el gobierno, y eso que no es presidente Un trailer ya va en camino, y a muchos nos interesa Pues las ganancias son grandes, pa' combatir la pobreza La raza ya está esperando, pa' celebrar otra fiesta Por lo menos antes, pa' combatir la pobreza Con польз adaptation, pa'나라